Voy a hacer un hormiguero de yeso, ya tengo todo lo principal. Yeso, agua, yo me he traído esto, que con esto voy a iniciar a revolver el yeso y aquí va a ser mi topper. Lo primero que hay que hacer es llenar el bote con agua de yeso y ya después se le inicia a revolver. Hasta que quede como espeso. Una vez que ya se quedó medio espeso, hay que llenar al topper donde vamos a echar la mezcla. Hay que ponerle aceite para que cuando lo tengamos que sacar resbale. Una vez que ya tiene el aceite, ya se puede iniciar a pasar el yeso o la mezcla hacia acá. Bueno, pues esta es la altura hasta donde yo lo voy a dejar. Y también una cosa importante es que debemos de cuidar que no se hagan burbujitas porque luego va a quedar feo. Y pues todavía me queda bastante y voy a tener que llenar más topes. Bueno, una vez que el yeso se inicia a secar, aquí se alcanza a ver como todavía queda poquita agua. Esa agua ya no nos va a servir así que no tenemos que regresar o tirar a cualquier parte. Bueno, ahora sí ya se me acabó todo lo de yeso, pero tuve que hacer cuatro botes. Y pues ahora lo único que hay que esperar es que se seque porque ahorita está en estado líquido. Una vez que el yeso ya haya secado completamente, lo que hay que hacer es sacarlo con cuidado y después, después de sacarlo, iniciar a hacer la forma de las cámaras, ya sea con un plumón o un lapicero, yo que sé. Bueno, el diseño de mis cámaras creo que ha quedado así. Y pues ahora lo que toca hacer es iniciar con, no sé, yo lo voy a hacer con un desatornillador. Iniciar a sacar todo el yeso hasta que queden las cápsulas. Una vez que las cámaras ya estén listas, a mí no me han quedado tan bien, se tiene que cortar una pequeña parte de abajo del yeso para que ahí se pueda poner en el topercito la humedad. Y pues bueno, el resultado final es así. Este, aquí se puede ver que hay pequeño espacio para colocar un poco de agua sin que toque el yeso y así no se haga hongo. Y pues creo que sería todo y ya, cada quien puede poner aquí, si quiere decorar, quiere poner goma eva, algunas piedritas, yo que sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!